Música Mira, yo me llamo David He venido con Larry, Monse, José y Albert Hemos venido de Granolier, de un pueblo de Barcelona Venimos cada año, esto está muy bien, la verdad que sí Hay mucho ambiente Tenemos cuatro amigos desde Redondela, Galicia, Pontevedra Y nada, es la primera vez que venimos y nos gusta bastante Y aquí el logo, de grupo El club de toda Galicia O sea, que nos gusta mucho la MotoGP, o sea, viene mucha gente y todo eso Sí, viene mucha gente, todo nuevo cada año Me llamo Salvador, yo soy francés y mi mujer es de Alcañiz Y entonces cada año vengo para MotoGP Solo hay que ver un poco a nuestro alrededor cómo está de gente Y eso que acaba de empezar el fin de semana Yo creo que es revivir un poco aquella época pasada de las carreras en el circuito urbano Hemos venido otros años Hemos venido otros años, nos gusta mucho esto Y Márquez se va a salir Y me ha dejado un cacharro para hablar, que soy amigo del que hablaba antes, ¿vale? Y también he venido a la caravana del amor Estoy aquí para ayudar a mi hermano Que viene en la barra del restaurante Beltre Y estoy por echarle una mano a ellos Así que eso, a pasar el fin de semana, pero desde otro punto de vista Márquez, Márquez, el niño es el amo Este tío es el amo Márquez a tope Bueno, venimos de Orio, un pueblo de Ipuzpa Hemos venido hoy Venimos también el año pasado Y esperamos pasarlo bien Venimos de Barcelona, la segunda vez que venimos aquí Está muy bien esto Pasamos muy bien y luego al circuito Nos dedicamos siempre al mundo del motociclismo Y vendemos camisetas de muchas marcas De Honda, de Yamaha Es muy agradable el ambiente de Alcañiz Como siempre, que nos tratan muy bien los maños Bueno, mi jefe viene ya todos los años Yo ya no sé desde cuándo Pero bueno, sí que es la primera vez que vengo yo Y vendo un poquito de evento del 2013 Y después tengo camisetas oficiales de Lorenzo, de Pedrosa Venimos de Barcelona, somos seis amigos cada uno con su moto Aquí los tenemos en las camisetas Ya por cuarto año que venimos a Barcelona Por cuarto año Y a tope, vamos a darlo todo Aquí andamos a ver cómo pasamos el fin de semana De Barcelona que venimos Y de momento bien, Alcañiz a tope Este es uno de los mejores circuitos, estamos encantados Encantadísimos Márquez, Rossi ¡Rossi! 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 Bueno, a los de casa De Puerto de Sagunto, sí, es el segundo año que venimos Y está muy guapo esto jajajajajaja